Hola, bienvenidos a una edición más de este programa que busca dar a conocer a los personajes más sobresalientes de la región. En esta ocasión vamos a conocer el trabajo, las experiencias y los logros que han obtenido los alumnos del taller de guitarra del Instituto Villanovense de Cultura, Antonio Aguilar Barraza. ¡Vamos a conocerlos! Hola chicas, muchas gracias por aceptar esta invitación a una pequeña entrevista. Pues queremos conocerlas, platíquenos un poquito cuál es su nombre, comencemos por eso. Hola, mi nombre es Evelyn Getsamania Vila Cuevas y tengo 14 años. Hola, mi nombre es Luna Gisela Mazortega y tengo 10 años. Hola, mi nombre es Lucía Márquez Almaraz y tengo 11 años. Bueno, mi nombre es Renaldo Avila Cuevas. Amaris Nayeli Ríos Ortega. ¿Y pues por qué están aquí? ¿Qué es lo que hacen? Estamos aquí, bueno yo estoy aquí porque a mí me gusta la guitarra desde que era niño, tenía como aproximadamente 10 años y desde ahí creo que me gustó y aquí sigo. Bueno, a mí no solamente la guitarra sino la música en general y pues empezar con la guitarra. ¡Qué padre! ¿Cuánto tiempo llevan aquí en el taller de guitarra de Casa de Cultura? Creo que 8 años. Yo como 5. Yo entré aquí a este instituto cuando tenía 8 años y ahora tengo 14, entonces estoy como 16 años. Yo tengo aquí 4 años. Yo tengo aquí 2 años y ahora tengo pues 11 años. Empecé cuando tenía 8 años. Desde el inicio de nuestro taller de guitarra, la guitarra ha sido un espacio en el que niños, jóvenes y adultos han podido desarrollar su talento, tanto artístico como profesional. Esto gracias a la calidad de las clases impartidas por los docentes Nátaly Hurtado Ramírez y Orlando Fabián Quiñones Cabanillas, maestros de primer nivel, que han transmitido un amplio sentido de la responsabilidad a sus alumnos, brindando una educación integral en el ámbito musical, con materias aleatorias al estudio del instrumento, armonía, solfeo, ensambles y teoría de la música. Sumando a ello, nuestra maestra es historiadora, por lo cual también reciben clases de la apreciación del arte y música tradicional mexicana, esto para fortalecer nuestra identidad cultural. Platíquenos un poquito, queremos conocer las experiencias y los lugares que han conocido, pues gracias a sus participaciones. De las mejores experiencias, pues yo creo es el aprendizaje, ¿no? Tocar la guitarra ya es un buen aprendizaje y una buena experiencia. También he tocado en varios lugares y en concursos, entre los que más me ha gustado es Puebla y Salamanca, Guanajuato. Salamanca, Guanajuato me gustó mucho porque nos regalaban guitarras a los primeros lugares y Puebla, el lugar está muy bonito y muy grande. Yo cuando fui a San Luis Potosí, gané el primer lugar y me ha gustado mucho ir, cuando fui a Paracho, Michoacán, me gustó mucho ir porque ahí se da mucho la guitarra, pues toda la guitarra y me gustó mucho el lugar. Yo he ido a San Luis Potosí, en el Teatro de la Paz, gané el primer lugar y me estoy preparando este año para ir al Festival de Paracho, Michoacán a tener nuevas experiencias porque me han dicho que ahí la guitarra es muy importante. Experiencias, creo que la más grande que hemos tenido, bueno, que he tenido los dos, ha sido Plaza de Armas, en Zacatecas, en la Semana Cultural, el Teatro de Jerez, en el Teatro Calderón de Zacatecas y tocar con las orquestas, con orquesta de guitarra. Como en la orquesta estaba muy bonito porque conoces muchas personas y había muchos chavos de nuestra edad. Gracias. 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 Bueno, yo creo que guitarra es un taller donde te abre mucho las puertas. Desde que fui niño, creo que me abrió mucho camino en el colegio, en la preparatoria, en todos lados, hasta pues en diferentes campos. Así que es un taller muy completo y que te puede ayudar. Gracias. Sí está padre que se vean las personas para, bueno, como a los que les interesa y se comprometen a estudiar y así, pues sí está padre porque no solamente tienes que venir sino también estudiar en tus casas. Sí, sí. Sí los invitaría a que a sus hijos los inviten a formar parte de este gran equipo de la Casa de Cultura de Guitarras porque, como decía mi esposa, da muchas satisfacciones porque ellos han logrado salir a diferentes partes de la República. La primera vez recuerdo que fueron a Salamanca y la niña obtuvo el primer lugar y en una ocasión también se le nombró la princesa de la guitarra. Y después de ahí pasaron también a participar en concursos trayendo buenos lugares en Paracho, Michoacá, en San Luis Potosí, en Puebla, Puebla. Por eso, por esas razones, sí quisiera que los niños se animaran y que vean que hay mucho éxito. Es una invitación a todos los niños y a los jóvenes que se quiera integrar. Y a Novense es un lugar abierto para todos los jóvenes, los niños y los adultos también. Entonces, pues, les hacemos la invitación. Como padres de familia, pues, estamos muy orgullosos y, bueno, también ahí nos une como familia. Como nosotros hemos, como ya lo mencionamos, hemos viajado con nuestros hijos. Entonces, pues, ahí también es, digamos, que favorece a nuestra familia. Entonces, es una invitación. ¿Nos arrepentimos? No. No nos arrepentimos. No nos arrepentimos. Lo volveríamos a hacer. Lo volveríamos a hacer. Sí. Por esta ocasión ha sido todo. Los invito a que compartan el video para que más personas puedan conocer el talento guillanovense y que también le den like a esta página y a esta otra. Los esperamos en la próxima edición.